A Kiev se le ha acabado la suerte, pues ya el ejército ruso no tendrá que esperar más por el nuevo cañón láser, el famoso Zadira, que se ha convertido en una completa innovación tecnológica militar rusa que se basa en principios físicos muy diferentes a todo lo que se ha usado hasta hoy. En especial, el Zadira impedirá que Kiev continúe con sus planes de seguir bombardeando con oleadas de drones las regiones estratégicas, como la isla de Crimea, pues ya ha probado su capacidad en combate y ha mostrado que es capaz de eliminar esta amenaza de Kiev en tan solo cinco segundos. Los detalles a continuación. Mientras se dirigía el Foro Económico Oriental a principios de este mes, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia está trabajando en armas basadas en nuevos principios físicos que garantizarán la seguridad de cualquier país en una perspectiva histórica próxima. Aunque el presidente ruso no detalló a qué modelo de armas innovadoras se refería, los observadores militares rusos sugirieron que lo más probable que el comentario de Putin se refiera a láseres y otras formas de alta energía basadas en la física. De hecho, el 1 de marzo de 2018 Putin mencionó el arma láser de Rusia para la defensa aérea y la guerra antisatélite, el Pérez Bet, durante su discurso ante la Asamblea Federal. El Pérez Bet, que lleva el nombre de un monje guerrero ortodoxo medieval, Alexander Pérez Bet, entró en servicio de combate experimental en las Fuerzas Armadas Rusas en diciembre de 2018. En febrero de 2019, el presidente ruso anunció que las instalaciones láser habían confirmado sus características únicas junto con los misiles hipersónicos Kinsal. En mayo de 2022 se dijo que otra arma láser rusa, el Zadira, por su traducción el rudo, se desplegó durante el conflicto de Ucrania para derribar drones ucranianos. Sí, las primeras muestras ya están en uso, declaró el viceprimer ministro Yuri Borisov a una emisora rusa. Nuestros físicos han desarrollado y están produciendo en serie sistemas láser. Al parecer, la realidad ha alcanzado ya a la ciencia ficción en cuanto a armas de láser. El Zadira se dio a conocer al público durante el Foro Técnico Militar Internacional Army 2017. En ese momento, el Ministerio de Defensa ruso y la empresa unitaria estatal federal Centro Nuclear Federal Ruso firmaron un contrato para llevar a cabo trabajos de desarrollo del llamado Zadira 16. Aunque la información y las características técnicas de las armas láser rusas están envueltas en el secreto, se sabe que el Peresvet es una plataforma láser estratégica diseñada para inutilizar naves espaciales enemigas a altitudes de hasta 1.500 kilómetros. Sin embargo, un láser con potencia suficiente para cegar satélites también debería ser capaz de alcanzar aeronaves atmosféricas, según observadores militares internacionales. Los oficiales creen que también puede quemar el equipo de aviones de reconocimiento y drones y con algunas modificaciones, incluso destruirlos físicamente a corta distancia. En diciembre de 2020, el coronel general Sergei Karakaev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, declaró a la prensa rusa que el Peresvet ya había sido probado para cubrir los sistemas terrestres móviles en sus rutas de patrulla de combate. El arma láser no permite a los satélites de reconocimiento determinar las coordenadas exactas de los sistemas móviles de misiles balísticos rusos en servicios de combate. Ahora bien, ¿cómo se utiliza el Zadira en Ucrania? Mientras que el Peresvet ciega los sistemas del enemigo, el Zadira los quema. El arma puede alcanzar un vehículo aéreo no tripulado a una distancia de hasta 5 kilómetros. Durante las pruebas, un avión no tripulado que volaba a 5 kilómetros de distancia fue alcanzado por el Zadira y se quemó en 5 segundos. El complejo ruso Zadira ya está en uso, se lee en un comunicado. Es capaz de operar en vehículos aéreos no tripulados. Tales complejos se instalan, por regla general, en la plataforma de un vehículo blindado, por lo que tienen una cierta protección contra la metralla y las balas enemigas. El comunicado continuó. Al mismo tiempo, son prácticamente silenciosos. El rayo láser es invisible. Solo en las películas de ciencia ficción se muestra un rayo láser atravesando el cielo. En realidad, el rayo láser es invisible. Su velocidad es igual a la velocidad de la luz, por lo que el objetivo es prácticamente alcanzado de manera instantánea. El coste de un pulso de rayo láser de este tipo es extremadamente bajo en comparación con los misiles antiaéreos. El Zadira está destinado específicamente a la zona de una operación militar especial, Ucrania, para combatir drones, principalmente de tipo avión y en parte cuadricópteros. Y para destruir un dron de este tipo, por supuesto se necesita un determinado sistema de guiado. Por lo tanto, hay una estación óptico-electrónica. Detecta el dron, lo lleva a un seguimiento automático. Entonces el láser se enciende directamente y literalmente quema a través del cuerpo del dron. Si el rayo láser golpea la cámara de video, la matriz se quema literalmente en uno o dos segundos. Y de nuevo, el dron pierde realmente sus funciones. El Zadira podría ayudar a combatir los drones enemigos y no desperdiciar los caros misiles de los sistemas rusos de defensa antiaérea de corto y medio alcance. Aunque las armas láser son un producto tecnológicamente complejo, el coste de su disparo es significativamente inferior al de un sistema de misiles antiaéreos. Además, el rayo láser alcanza el objetivo casi instantáneamente y no puede ser interceptado. Además del Zadira y el Peresvet, los militares rusos también mencionan en sus boletines el proyecto Luchesar. Este prometedor sistema láser móvil, de pequeño tamaño, está diseñado para neutralizar dispositivos de reconocimiento que contengan matrices CCD, dañándolas eficazmente. Una característica especial de este sistema láser es su lente, que le permite destruir equipos de vigilancia, según el Ministerio de Defensa ruso. Anteriormente, el ministerio señaló que los aviones estratégicos, tácticos y del ejército de Rusia también estarían equipados con sistemas láser para proteger a las aeronaves de la nación de ser alcanzadas por misiles tierra-aire y aire-aire con cabezas ópticas. Mientras tanto, a finales de agosto, una fuente informativa dijo a los medios que Rusia llevó a cabo con éxito pruebas de campo de un cañón láser, durante las cuales destruyó varios aviones no tripulados de diversos tipos. Según la fuente, el arma láser rusa quemó las superficies aerodinámicas de los vehículos aéreos no tripulados o quemó su cuerpo conjunto con el equipo de a bordo. Las ventajas de las armas láser han sido exploradas por otras potencias. Tales desarrollos se han llevado a cabo en Estados Unidos. Turquía ha entrado ahora en la fase de pruebas, y el Reino Unido también está probando sus armas láser. Es prematuro hablar de desarrollos británicos y estadounidenses. ¿Por qué? Si echamos un vistazo a sus pruebas, tienen éxito. Pero si queremos ver los resultados reales durante las operaciones de combate o durante los conflictos locales, no existe esa información. Esto sugiere que estas armas aún están en bruto e incompletas. El Pentágono gasta unos mil millones de dólares al año en el desarrollo de armas láser, también conocidas como armas de energía dirigida, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense. En enero de 2022 se informó de que el primer conjunto de vehículos de combate Stryker equipados con armas láser de 50 kilovatios se someterá a pruebas de campo tras ser enviado a una unidad de soldados del ejército en Fort Seale, Oklahoma. Aunque la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos insinuó a mediados de agosto de 2023 que la maduración de la tecnología está ocurriendo, la prensa estadounidense se ha citado a escépticos que afirman que se ha tirado mucho dinero por el desagüe en el esfuerzo. Desde 2019, los gigantes de la defensa, Noteworth Grumman, Rayton y Lugin Martin han luchado por los lucrativos contratos del Pentágono para producir estas armas láser. Mientras tanto, equipar aviones con láseres de combate para interceptar drones y misiles o destruir vehículos blindados será una realidad muy pronto, proyectó Yuri Kalnutov, historiador y publicista militar director del Museo de las Fuerzas de Defensa Antiaérea Rusa. Señaló que uno de los requisitos para los aviones de sexta generación será una central eléctrica a bordo que debe estar diseñada para generar suficiente energía para un arma láser de combate destinada a ser montada en aviones de guerra. Esto refleja cómo la presión extra de estar librando una verdadera guerra ha forzado a Rusia a innovar en el campo de batalla. Podría ser que muchas de las innovaciones militares que surjan desde Ucrania cambien la guerra para siempre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande